Si alguien cometió un delito de mi gobierno, que lo pague, que el peso de la ley caiga sobre él o sobre ella. También he sostenido que todos estamos obligados a acudir ante la autoridad, y más si fuimos ex servidores públicos. Por eso todos han acudido a los llamados y citatorios que les han hecho la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría y el Ministerio Público. Lo único que yo he pedido en todos esos casos es proceso debido, que se respete el derecho humano de la presunción de inocencia y del ser oídos y vencidos en juicio. Lo que no aceptaremos jamás es la violación de sus derechos humanos, y más los linchamientos mediáticos, porque lo que ocurrió en la conferencia de prensa del viernes antepasado, con Desiderio Camacho y del jueves pasado, con Mireia Guzmán, fueron linchamientos mediáticos porque fueron conferencias de prensa inducidas, presentándolos como culpables de delitos que habría que ver si cometieron. Yo creo que sí es urgente que cese ese tipo de conferencias de prensa por el comisionado, que además no tiene ninguna atribución para anunciar detenciones de personas por supuestos delitos del orden común. Él es un servidor público federal. El decreto que crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán no le da esa atribución en ninguno de los artículos del decreto. Y por lo tanto, pues no sólo viola los derechos humanos de supuestos responsables, sino que además viola la soberanía del Estado. Por ello, mi inconformidad. Es posible, eso sí es una especulación de mi parte, que tenga que ver con el próximo proceso electoral. Él hizo detenciones de triistas connotados y a lo mejor sentía que hacía falta equilibrar con perredistas connotados. Y yo creo que lo puede hacer. Bueno, no él, salvo que sean delitos federales, o lo puede hacer la Procuraduría tratándose de cualquiera. Lo que no se vale es violar sus derechos humanos. Esa es la única inconformidad de mi parte. Y bueno, y como michoacanos, también me indigna que atropella las instituciones del Estado. Él atribuirse facultades que no le da el decreto que crea la figura, porque además él es servidor público federal. Eso es lo que me conforma. Y por eso yo planteé el domingo que cesen esas conferencias de prensa. Primero investigar y luego condenar. Una vez que haya sentencias condenatorias, pues entonces sí, salir a dar conferencias de prensa. Pero antes es gravísimo. Por eso quizás algunos pseudo periodistas buscan generar un odio del comisionado hacia mí. Yo no tengo nada personal contra él. Mi posición es perfectamente jurídica, es de respetar el Estado de Derecho. Nuestro sistema federal, nuestro sistema republicano, lo he dicho siempre, no solo en este caso. O sea, la Constitución del Estado no permite que haya intermediarios entre la relación del gobernador con los presidentes municipales. Bueno, igual esquema tiene la Constitución mexicana. No permite intermediarios entre el gobierno federal, el gobierno de la república, con las entidades federativas. De ahí, en mi opinión, la claridad de la inconstitucionalidad de la figura del comisionado. Yo siempre defenderé la constitucionalidad y me opondré siempre a la injusticia. Los del Michoacanazo fueron 12 presidentes municipales, 4 del PRD, 2 del PAN y 6 del PRI. Sin embargo, a todos salí ese mismo día a defender que las detenciones habían sido anticonstitucionales. Ha habido una detallada, rigurosa investigación en contra nuestra. En los casi dos años, que este viernes cumpliremos dos años, nueve meses que dejamos el gobierno. Por falta de investigación, de esculcarnos, no ha quedado. Tienen mucho. Por ejemplo, Mireia ha enfrentado como 20 citatorios por casos donde solo por haber sido presidenta de un consejo o de una junta de gobierno, de algún organismo público, o sea, ni siquiera por actos propios. Entonces, esos casos de injusticia, yo no me puedo quedar callado, aunque muchos pseudo periodistas me quieran echar encima al comisionado. Yo lo que he sostenido es que igual que cualquiera, estoy expuesto a ser investigado y así debe de ser. Lo único que he dicho es que en mi caso, como en el de cualquiera, tienen que fundar y motivar el citatorio o la orden de aprehensión, si es que le diga a ver. Porque lo que el comisionado dijo, yo creo que ni siquiera revisó el expediente. Por el caso de Ciderio Camacho, llama que tenía 10 carros de lujo, una estaquita 76, una pick-up Dodge 95, otro 2000, todos de 2011 para abajo, menos uno de él, que era una Frontier 2014. Y luego de un yate de lujo, que resultó una lancha que se encontraron entre varios en el 2003. Además, lo que estoy diciendo están en el pliego de consignación, en las páginas de la 10 a la 20 del pliego de consignación, porque yo leí la averiguación. Entonces se ve que en el caso de Mireia Guzmán no leyeron que había un contrato de arrendamiento, pero además que ese contrato de arrendamiento en enero del año pasado, el 2013, el gobierno del Estado promovió un juicio sumario civil de nulidad del arrendamiento contra el señor este Adán José Ventura Ortiz, que insiste, un pseudo periodista que era secretario particular de Mireia, mintiendo en el caso de Mireia Guzmán, para mí se tipifica claramente el abuso de poder, porque no pueden convertir un asunto civil en pena. Si lo hicieron por ignorancia, por no saber que había habido un previo juicio civil para tratar de lanzar, de anular el contrato de arrendamiento con el arrendatario, bueno, pues eso no no es culpa de Mireia, y si además ni siquiera se revisó que ese señor ni era funcionario del gobierno del Estado para endilgarle la monstruosa acusación de que se lo había dado a su secretario particular. Entonces, a mí me parece que ese acto de injusticia es el colo. Yo por eso digo que es una muestra no sólo de injusticia, no sólo de quizá querer judicializar el proceso electoral, no sólo de violación flagrante de derechos humanos, sino que me parece que es un abuso, ya un abuso de que yo tengo el poder y lo puedo ejercer impunemente contra quien yo quiera. Eso es gravísimo. Este es un michoacanazo selectivo. Aquel michoacanazo fue una redada. Tuvieron a todos y se los llevaron a todos. Entonces, cada caso aquí será diferente. Pero si siguen actuando con la estrategia que implementaron el viernes de la detención del ingeniero Camacho o el jueves pasado de la detención de Mireia Guzmán, me parece que puede empezar a tener tintes de un michoacanazo selectivo. Ahorita hay el derecho a la duda en eso que es un michoacanazo. Lo que no hay duda para mí es la violación de derechos humanos. que es un michoacanazo. Gracias. Gracias.